Y ahora sí vamos a dar la bienvenida a Silvina II, que trabajó en la película como asistente y a cargo de documentación y archivo, que no es ni más ni menos, porque una película como Cuellos Blancos es fundamental, dirigida por Andrés Cedrón, y que trata la estafa, vamos a decir la verdad, la estafa de Vicentín, como el Poder Económico estafó a todo el pueblo argentino, utilizando la complacencia del poder político y del poder judicial. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Silvina o Silvana? Silvina, Silvina, hola. Silvina, muy bien. Estamos muy contentos de tenerte acá con nosotros. Bueno, y yo agradecida de esta oportunidad. Quería que nos contaras un poquito de Cuellos Blancos, que se está difundiendo algo tan importante, y de cómo viste esa terrible estafa. O sea, es que yo me acuerdo de publicaciones que decían la gente de Vicentín, la familia que está a cargo, cruzando a Banco Nación para que González Fraga le diera un préstamo que no lo hubiera autorizado un empleado recién entrado al banco, por la falta total de responsabilidad, y este máquina lo llamaba para que se lo diera, más allá de la legalidad. Te queremos escuchar a vos sobre el tema. Tal cual. Bueno, esta es una de las tantas cosas que muestra el documental, que se inició en su momento por iniciativa de Andrés Cedrón, cuando se declararon en estrés financiero, y él ya venía con la inquietud hacía mucho tiempo de qué era lo que pasaba con el río Paraná, ¿no? Cómo siempre ese sector, que es el que, digamos, el sector más fuerte en exportaciones... Estamos por mil días, a veces dificultados. ¿Qué pasaba con eso? Entonces, ahí inició eso y después, bueno, cuando se anunció la fallida intervención... ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, no, contaba que cuando se inició, cuando se anunció la fallida intervención, bueno, ahí estábamos en esa oportunidad con Coco Blaustein, que hubiera producido este documental, no haber fallecido, así que, bueno, después nos largamos con Andrés a hacer esto, porque lo que veíamos, un documento histórico muy relevante, y en el avanzar en las entrevistas, se empezó, por supuesto, con la clase trabajadora, como corresponde, y en el avance de eso, bueno, se fue avanzando en la necesidad de investigar y de encontrar un montón de voces autorizadas que pudieran contar lo que es lo que llamamos el delito de cuellos blancos, que es un delito muy complejo y que está totalmente, digamos, obturado como delito en una construcción social que, bueno, que los ampara, ¿no? donde tenemos a estos empresarios como gente decente que invierte en el país cuando, en realidad, bueno, podríamos decir que son los primeros estafadores, ¿no? Así que, Cuellos Blancos, así se arribó a ese título al final de la película, de terminar la película, precisamente porque, bueno, uno de los puentes que intenta construir este documental, además de revelar cómo es la trama, cómo se va construyendo el delito financiero, con la complicidad, por supuesto, del Estado, de las distintas carteras que regulan, y de los medios de comunicación, y del Poder Judicial, bueno, un poco el puente que intenta construir es esto que podamos pensarnos un poco, ¿no? Pensar que quiénes somos, digo, así como vos decías, uno va a pedir un crédito y tiene que presentar hasta la huella digital, y lo que ocurrió con esta empresa en gobierno de Macri, y sobre todo en el mes de noviembre, recibió 15 préstamos, uno atrás del otro, aún siendo deudora del banco. Así que, bueno, yo creo que Cuellos Blancos es una herramienta muy importante para que la gente pueda acceder un poco a lo que es toda esa información que nos ocultan, y todos esos relatos que nos cuentan, y que nos terminan... Ahora sí se corta un poquito. ...sinan haciendo... No, no, nos ponen un poco tontos, y terminamos votando lo que se votó. ...tacar la cámara y por ahí nos ayuda en la transmisión. Dicen, yo mucho de esto no sé, pero ahí está. ¿Y vos te sentís en la idea de quebracho? Pero, ¿te sentís en la idea de aquella película que mostró la estafa de la forestal? Porque es igualmente honroso lo que hacen ustedes, ¿eh? Tan honroso como la que hubo en esa película. Mirá, nos sentimos con Andrés, herederos de Pino Solanas y de Coco Blaustein, sin duda. Los dos somos... Nos hemos formado, Andrés, con Pino y con Coco. Los tres hicimos la película anterior que Andrés dirigió con Coco. que... Que bueno, que... Hola. Pues, son cosas de la radio en vivo y de este tipo de comunicación como es el MIT. Yo no la escucho a... Silvina. No, se nos corrió del micrófono. Sí, ahora te estamos escuchando. Hola. ¿Ahora sí? Sí, sí. ¿Ahora? Tanto Andrés como yo nos sentimos herederos y portadores del legado de Pino Solanas y de Coco Blaustein, a quien está dirigida y dedicada esta película. ¿Estamos? Sí. Qué lindo que es esa... No cortar esa sucesión de contenidos culturales. Yo tengo la idea de que la cultura, cuando el poder la ataca, se fortalece. Y cuando el poder la ayuda mucho, es como que le agarra fiaca. Entonces, los mejores productos culturales surgen cuando el poder la persigue. Es increíble, ¿no? Pero es bueno, es como una especie de fenómeno antropológico. No sé si vos ves un poco de eso, más allá de que queremos que tenga todos los elementos estructurales como para tener verdadera soberanía cultural. No sé si vos ves un poquito de eso, que la cultura crece cuando más la atacan. Sí, Silvina. Te agrego algo, Silvina. ¿Estuvieron en Concordia la semana pasada, Silvina? Estuvimos en Concordia. Nosotros estrenamos en junio, en Rosario, el 20 de junio. Estaba Milei en el Monumento a la Bandera. Y nosotros estábamos con la película en el cine El Cairo, que explotó de gente. Y a partir de ahí pudimos presentarla en algunas salas, pero venimos militándola y haciendo presentaciones en centros culturales, en colegios, en universidades. Llevamos ya 4.300 espectadores. Y bueno, próximamente vamos a estar en Berizzo. Así que, sí. ¿Qué momento van a estar en Berizzo? ¿Ya tienen fecha? Sí, ya tenemos fecha. El 21 de noviembre vamos a estar allá. Muy contentos. ¿En qué lugar? En el Centro de Cultura de la Dirección de Cultura de Berizzo. Ahí vamos a estar. Qué grande. Vos sabés que, bueno, yo soy el conscripto que serví en Malvinas y trabajo con mis compañeros. Y nos dimos cuenta hace muchos años, sobre todo en el menemismo, que hay que militar la cultura y hay que generar barreras de conciencia. Y eso es lo que yo estoy escuchando que hacen ustedes y realmente los felicito. Bueno, muchas gracias, sí. Nosotros decimos que nos sentimos un poco patriotas. Hubiéramos querido terminar esta película el año pasado, como si hubiéramos podido marcar alguna diferencia. Pero la verdad es que es una película que hoy es una herramienta muy potente para acercarla a la gente y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Sí, muy bien. Y lo enfocamos. Bueno, te voy a aprovechar para dejarte la inquietud para realizar en Paraná. La semana pasada charlamos con Mario y con Miguel, que nos compartieron el número del compañero productor para poder hacer alguna actividad en Paraná pronto. Bueno, ojalá que podamos, tenemos la verdad que un montón de pedidos, por suerte, y vamos a seguir así hasta que haga falta, todo lo que haga falta. Vos sabés que yo soy abogado y me ha tocado trabajar en procesos de concurso y quiebra. Y lo que tienen estas empresas es la extorsión económica que ejercen sobre la comunidad política, además de todas las relaciones que tienen, espurias. Porque te dejan el tendal de deuda, que es un montón de productores, y te dejan el tendal de trabajadores sin empleo. Y lo usan como arma para obligarte a dar plata en parte. Porque, decime, recibieron plata de muchos gobiernos esta familia. ¿Cómo se llama la familia? Vicentín, pero son varios los que están allí. En realidad, Vicentín es una empresa que, una empresa, ellos, la historia rosa, como dice Delfrade, en la película, cuenta que, bueno, dos inmigrantes italianos en 1929 vinieron y pusieron el primer, la primera almacén de ramos generales. Y después tuvieron la primera algodonera. Pero a partir de la dictadura de Honganía, bueno, empezaron un proceso con el grano, un proceso grañario, y empezaron a acceder a tierras, a acceder a un montón de facilidades que empezó con la dictadura de Honganía. Y siguió después con la última dictadura militar, y después siguió con el enemigo, ¿no? Digo, los gobiernos van apoyando esto, así como lo apoyó Macri en su momento, generando una deuda con el Banco Nación de 300 millones de dólares, ¿no? En cuanto. Cuando roban, no roban poquito estos muchachos, como los que están ahora. O sea, eso sí, te van a decir a vos, eh, fraco. ¿Vos sabés qué? Te cuento. Ellos hablan, por ejemplo, de alimentos destinados a los comedores públicos que se revenden. A veces hay más de un alimento y se requiere otra cuestión, y por eso las familias los revenden. Pero la primera vez que revendieron alimentos fue cuando nosotros estábamos en Malvinas. Los militares de la dictadura revendían los alimentos que se daban en el continente, y así lucraban con eso. O sea, que eran sus propios cómplices los primeros que vendieron aquello que estaba destinado a un fin público, ¿no? Para tener memoria, como hacen ustedes. Tremendo. ¿Viste lo que te decía de que usan el tendal que dejan de deuda a los productores y a los trabajadores como presión? ¿Es cierto eso? ¿Se ve en la película? Sí, en realidad, acá el sindicato de aceiteros ha dado mucha batalla, la sigue dando. La película muestra cómo, por ejemplo, en realidad, cuando todos escuchamos el anuncio de la intervención y creímos que, no sé, se venía una suerte de revolución, todos nos enteramos, al igual que los trabajadores, al igual que la gente del Banco Nación, todos nos enteramos por la televisión. Hubo, la verdad, que manejo muy, muy corte, y esto también se refleja en la película, y también se refleja en la película cómo es el proceso de las causas penales que le siguen a esta empresa, que hay varias, muchas dormidas en Comodoro Pi, una que precisamente es donde están interviniendo la Corte Suprema, creo que fue el miércoles de la semana pasada, aceptó una queja por parte de un grupo de acreedores granarios que quedaron heridos, y en principio dio como, digamos, no homologó el acuerdo que propuso Vicentín. O sea, que hay una batalla que ahí todavía se está dando y que todavía no se perdió del todo. Y lo que sí está avanzando mucho, y está elevado a juicio oral, es la causa que se le sigue a los directivos de Vicentín por estafa y otros ilícitos. Eso también aparece en la película, y todo eso va construyendo un poco lo que, cómo estas empresas que en general están cooptadas por las grandes empresas multinacionales, o sea, acá lo que claramente, finalmente para mí arroja cuellos más que el caso Vicentín, es cómo hoy día las multinacionales se van apropiando de los recursos naturales de los países, o sea, no es sólo acá, no es sólo en Argentina, y cómo la verdad es que nos tiene que llamar mucho la atención todas las condiciones que el gobierno actual está generando para que eso suceda, ¿no? La verdad que diste en el punto, o sea, el tema, creo que hay una concepción política del mundo como si fueran grandes centros de consumo gobernados por empresas internacionales, y es lo único que cuenta, y no hay más estados nacionales, sobre todo al sur del Ecuador, no lo quieren. La verdad que si querés decirle algo en nuestro programa, a nuestros compatriotas, algún mensaje de esperanza, si te queda, lo escuchamos. Sí, yo les invito a todos a ver Cuellos Blancos, espero que nos encontremos con ustedes también el 21 allá en Berizo. Estamos convencidos de que esto es una batalla cultural, y lo primero que tenemos que hacer es empezar a generar un poco de conciencia, tender puentes para poder abrir estas discusiones más allá de las grietas. Si hay una grieta, yo creo que es la de siempre, digamos, aquellos que trabajamos honradamente, y aquellos criminales que se quieren quedar con todo lo nuestro. Para eso es necesario que nos pongamos a pensar, que nos juntemos, que construyamos puentes de diálogo, y que, bueno, que empecemos a sacarnos las telarañas con las que este nuevo mundo de las comunicaciones digitales nos están enfrascando, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bueno, estamos dando una batalla en dos dimensiones, una material real y otra virtual. Esa sí, esa fue la batalla que ganó el engendro, que nos oprime, y bueno, ahora hay que hacerlo retroceder. Como sea, estoy seguro que ese esfuerzo y esa maravilla de Cuellos Blancos da batalla y nos sirve como instrumento cultural. Te agradezco mucho, Silvina, que hayas estado en nuestro programa. Yo a ustedes les mando un abrazo fuerte y, bueno, espero que nos veamos el 21 en Berizo en el centro de la Dirección de Cultura de Berizo.